Trabajar en batches, en lotes, en grupos de tarea es una recomendación de las más fáciles y simples de implementar para aumentar tu productividad de manera muy fácil, práctica e inmediata. Vamos a revisar tres técnicas que te van a ayudar a implementarlo ya. Trabajar tareas en grupo o en lote es una muy efectiva manera de aumentar tu productividad utilizando ciertas variables que vamos a conversar que te van a permitir hacer muchas más tareas de manera continua sin perder el ritmo y sacarlas de manera más rápida, sin estar de alguna manera recomenzando cada vez que tienes que hacer una tarea nueva. La primera recomendación es que las tareas tienen que compartir un contexto. ¿A qué me refiero con esto? Un contexto puede ser, por ejemplo, un lugar físico o un lugar virtual, de alguna manera, que necesite suceder para que la tarea pueda ser resuelta. Por ejemplo, si tú necesitas hacer o enviar algún tipo de documento que tienes en tu correo electrónico, tú probablemente necesitas estar en algún dispositivo que te permita acceder a tu correo electrónico, sea este tu celular o tu computador. Más aún, si necesitas acceder a algún archivo que esté en tu disco duro, necesariamente tienes que estar físicamente en tu computador, o si tienes acceso a la nube, puedes estar en algún otro dispositivo que te permita ese acceso. Por lo tanto, esos contextos te permiten separar ciertas tareas que puedes hacer una vez que estés en dichos lugares. El concepto clásico es el supermercado. Cada vez que tú vas al supermercado, tienes que tener una lista de todas las cosas que necesitas comprar en ese contexto. Así, contextos hay muchísimos y hay contextos que han pasado de moda también. Por ejemplo, en el libro Getting Things Done de David Allen, se habla mucho del contexto, comillas, computador o arroba. Computador se usa un arroba para definir los contextos. Arroba computador o arroba online, para los momentos que yo te frente a mi computador o online. Siento que hoy día, con los teléfonos móviles y las tablets y qué sé yo, las miles de maneras que hay de acceder a todos tus archivos de documento, ese contexto es un tanto inválido porque estás todo el día conectado. Puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, hay otro tipo de contexto que también empieza a tomar fuerza, que son las personas. Si tienes que ejecutar tareas con ciertas personas, también es interesante poder sacar distintas tareas de distinta naturaleza, distintos proyectos, etcétera, con la misma persona una sola vez. Por lo tanto, cuando tú pones arroba y el nombre de la persona, vas a saber que todas las tareas que tienen asignado ese contexto, puedes sacarlo de inmediato con esa persona. Así con los contextos pueden ser para dar para mucho. Hay gente que incluso pone niveles de energía, podría ser también otro contexto interesante. Tareas que necesitan mucho nivel de energía, mucho sentarse, pensar y trabajar. Y tareas que son mucho más operacionales y que pueden ser más simples de resolver. Pero el concepto clásico de contexto, de un lugar físico con ciertos elementos a tu disposición para lograr la tarea, creo que sigue siendo relevante y es clave para sacar las tareas en baches. El segundo elemento es que, idealmente, las tareas que vamos a agrupar en estos lotes sean tareas que sean más operacionales y no tan creativas. ¿Por qué? Porque al final las tareas operacionales que requieren de ti alguna acción más mecánica son mucho más fáciles de poner en lotes de tareas y hacer ejecutar de manera mucho más rápida. Por lo tanto, tareas como enviar documentos, enviar correos, no sé si estás manejando un tema de ventas, por ejemplo, mantención de los leads, seguir enviando esos correos, etc. Cosas que sean bastante automatizadas y que no requieran que tengas que sentarte a pensar, a redactar, por ejemplo, alguna propuesta o hacer una presentación más en profundidad, que son tareas que requieren, primero, más tiempo y, segundo, más engagement tuyo con la tarea. Esas son mucho más difíciles de poder hacer en baches porque, por su naturaleza, requieren que tengas otra disposición hacia ellas. Por lo tanto, busca tareas que sean mucho más operacionales para que puedas ejecutar minuto a minuto, yéndonos al extremo de lo que hablábamos del contexto arroba supermercado, arroba mall, arroba qué sé yo cuando tienes que hacer compra. Esas son tareas que tú vas con una lista, compras, pagas, metes al carro y estás listo. Entonces, cero conexión de alguna manera creativa con la tarea, sino que solamente tareas operacionales. Y el tercer punto que aplico un poco para todas las tareas en general, pero aquí también es importante tenerlo presente, es que, idealmente, estas sean tareas cortas, precisas y que estén muy definidas cuándo comienzan y cuándo terminan. Aquí no podemos tener, para trabajar en baches, tareas que sean abiertas, tareas que no terminen, tareas que, de alguna manera, no se resuelvan en el mismo momento en que las estamos ejecutando. Porque por la naturaleza de hacer tareas en lote, la tarea tiene que comenzar y terminar en este momento, digamos. Entonces, busca tareas que sean autocontenidas, que puedas ejecutarlas comenzándolas y terminándolas en el mismo momento, cosa que puedas concatenarlas en este bache, en este contexto que habíamos conversado, idealmente físico o con alguna persona en particular, y resolver todas esas tareas de manera muy, muy rápida, práctica y, al final, aumentando tu productividad muchísimo, liberando mucho tiempo para las tareas importantes, las tareas creativas, las tareas que requieren mucho más engagement con ellas, más creación. Espero que estos tips te hayan servido. Cuéntame si tú utilizas algunos otros para reunir las tareas que estás haciendo. Conéctate con nosotros, regístrate y suscríbete al canal. Apreta las notificaciones si quieres recibir un correo cada vez que publiquemos un video nuevo y nos vemos en un próximo video.